¡Exacto a los bichibichis! Les cuento que los bichibichis secuestraron a una famosa. ¿Qué? ¿A una famosa? ¡Sí! ¡Cuidado! El lupo de Mohaib hablan de serie los bichibichis caminaron y una famosa fue secuestrada dos veces por tres seres extraterrestres pero además en plena entrevista un ovni apareció ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Llevo una nota! ¡Uy yo tengo miedo! ¡Llevo una nota! ¡Llevo una nota! Cientos de casos documentados e investigaciones del ufólogo Jaime Rodríguez en torno al fenómeno ovni ahora serán vistos en internet en ruedas de prensa presentó el programa Ignotum que en latín significa desconocidos algún día sus hijos o sus nietos dirán por allá en el año 2000 había un loco que hablaba de los ovnis y ahora míralos ahí estacionados nadie dice nada así va a pasar se define como un espíritu inquieto así también se conoce a sus seguidores a quienes les reveló que los alienígenas caminan entre nosotros ¿Usted cree que de repente algún extraterrestre se pueda camuflar en la sociedad aquí en Guayaquil puede caminar libremente? totalmente y han habido varios casos aquí mire aquí hay casos de una persona no puedo decir su nombre porque lastimosamente luego le puedo decir sin cámara sin micrófono no, el nombre de esta persona dígame mejor ahorita al oído porque es el micrófono afirma que hay evidencias de vida extraterrestre es reservado con sus fuentes aún así hizo un un yo la conozco ya ya pregúntele a ella ¿para qué me pidió el nombre? ella ella lo vio al extraterrestre caminando aquí en Guayaquil no, se la llevaron y le trajeron dos veces mientras hablábamos de las falsas predicciones del fin del mundo algo en el cielo lo distrajo y si alguna vez se dicen que pasa algo pues y le dan fechas eso no existe ¿qué está viendo allá? ¿qué pasó? eran las 22 horas y sobre el centro de Guayaquil unas misteriosas luces parpadeaban en lo alto al rato el objeto estático desapareció en plena entrevista con el fólogo Jaime Rodríguez un objeto volador no identificado esto es común ¿no? aquí en Guayaquil vaya pregunta a la dirección de aeronáutica que le den la información a ver qué onda como dice usted no lo crea no lo niegue investíguelo chao Club de la Mañana investíguelo chao Mauricio Altamirano el Club de la Mañana el Club de la Mañana la Más no lo haré no lo haré un gran es algo